Que me dejó tu amor Que no fueran pesares Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde pesares, pesares Y el corazón responde pesares, pesares La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfumes Que hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde pesares, pesares Y el corazón responde pesares, pesares La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfumes Y hasta mi propia vida se me fue llenando de desilusión Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde pesares, pesares Y el corazón responde pesares, pesares Y el corazón responde pesares, pesares